¡Suscríbete al canal! ¿Por qué patentan tecnología militar? Porque CTO-S controla todos los sistemas y por eso Junior, nuestro robot tiene una misión. No, ni se te ocurra. No es tu maldita decisión. ¿Crees que entrarás por la puerta principal de Tidys y robarle sus secretos? Hasta el tío Sam compra las cerraduras biométricas en Tidys. Ese es el nivel de seguridad al que te enfrentas, amigo. Prolector de palmas, fácil. Necesitamos encontrar una mano. Seguro puedes conseguir una. ¿Ese es tu plan? ¿Cortarle la mano a alguien? Aquí no. Hay monitores de frecuencia cardíaca y escáneres infrarrojos que comprueban el flujo sanguíneo. Sin eso no se desbloquea. Ok, entonces podemos agarrar a alguien vivo y hacer que nos abra la puerta. No. El monitor de frecuencia notará sus nervios. Ay, de acuerdo. Entonces, entonces le inyectamos un sedante para que le baje el ritmo cardíaco y después... Carajo, te digo que ya tenemos un plan que funciona. ¡Con él no! Junior, vete. Escúchame. No puedes venir aquí como si todo fuera tuyo, ¿ok? Este es mi garage. Mi hardware. Quiere convertir a Junior en una bomba. Una bomba PEM tipo caballo de Troya. Reventamos el hardware, quemamos la base de datos y los códigos de las puertas se resetean. ¡Puto pan comido! Bastaría un código por defecto. Creo que funcionaría. ¿Una noche? ¿Una noche en el desierto y ya son los dos super amigos? ¿Sabes qué? Adelante, ponte de su lado. No dejes que me interponga, por supuesto. ¡Oye, madura de una vez! ¿Qué carajos dijiste? ¡Oye, oye, oye, oye! Tranquilo. Calma, hombre. Tranquilo. ¿Cómo lo pondremos dentro? Bueno, primero... Tenemos que deshacernos de toda esta mierda. ¡Valiosa propaganda! ¡Alto! ¡Alto! ¡Ya! Dejen en paz la pintura. Cuando una de estas cosas se rompe, Tyrese la recoge de un almacén de servicio. ¡Ah! Es nuestra puerta de entrada. ¡Ah! Bien pensado. Bien pensado. Genial, Grinch. Sí, ya. Estoy listo cuando quieras, Marcus. Sí. ¿Llevas a Junior detrás? Sí, ahí está. Bueno, ¿qué? ¿Improvisamos un PM en la ferretería? Es increíble que sea suficiente para entrar en la mayor empresa de seguridad del mundo. Bueno, sin contar el robot de 36 mil dólares que robaste. O sea que según dices, soy el colaborador clave del plan, ¿no? No, lo que digo es que eres un vulgar ladrón. Un bandolero. ¿Bandolero? Me gusta. El bandolero enmascarado vigila los caminos al atardecer, siempre en busca de las reliquias más preciadas del reino. No hay misión a la que no se entregue el bandolero enmascarado. El bandolero enmascarado y su compañero de gran corazón y escaso rendimiento, el negro desconocido. ¿Sabes qué? Retiro lo del bandolero. Ahora eres el blanquito enmascarado. Ok, voy a improvisar una pequeña bomba, Pem. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. ¡Caray! ¿Cuántos robots podríamos fabricar aquí? Para la próxima. Mi sistema funcionan a la perfección. Tu tubo despejado. Bien. Mi sistema funcionan a la perfección. Tu tubo despejado. ¿Qué? ¡Peinemos la zona! ¡Busquen ahí! ¡La zona está prohibida! Saludos compañero de seguridad. ¡Busquen ahí! ¡Bip! ¡Bip! ¡Busquen! Nada que informar. Adiós Bip! ¡Bip! No hay niñ FC. M bullying en taxi? Absolutamente, sin riesgo ha de pratique. ¡Nos atacaron! Control, informamos de un posible objetivo. Objetivo cerca de su posición. Ok, voy a improvisar una pequeña bomba, Pem. No creo que tenga muchos problemas para encontrar las piezas necesarias en este sitio. ¡Caray! ¿Cuántos robots podríamos fabricar aquí? Para la próxima. Mis sistemas funcionan a la perfección. No. Nada que informar Todo despejado Todo despejado Todo despejado Todo despejado Todo está en orden Estado todo despejado Todo está en orden Todos atentos Tenemos un intruso Lo neutralizaré Todo despejado Todo despejado Todo despejado Todo despejado Todo despejado Sargento, te voy a dejar que solicite a los agentes Me agacho Al suelo Granada Muévanse Una granada Necesito apoyo Pechotieres No despejado Trabajar Todo despejado Trabajar No, 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 no. No, 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 no. 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 Grange, tengo el PEM listo. ¿Dónde está Junior? Preparado en la zona de entrega. ¿Puedes abrirme la puerta? Hecho. Barrido completado. Barrido completado. No, 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 no. No, 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 no. Ok, pequeñín. Hoy es tu día. Haznos sentir orgullosos. Junior está listo para la recogida. Próxima parada, Tidys. Grange, tenemos que vernos. Tenemos que vernos. Tengo una idea. Te envío unas coordenadas para que sigas. Uh, una misión especial. Marcus, nos vemos en la puerta de Tidys cuando estés listo. Cerca del cartel de Silicon Valley. ¿Ahora tú diriges el show? No. Esto lo hará casi todo, Marcus. Pero yo haré todo lo que pueda para asegurarme de que entré ahí. Nos vemos ahí, Rey. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Intentas derribar a Goliath? Cuantas más saquemos a la luz, más antorchas y horquetas veremos aparecer. ¿Seguro que quieres comparar a tus seguidores con unos aldeanos furiosos? No, amigo, pero la gente está enojada. ¿Quieres recuperar lo que es suyo? Oye, oye, o qué. Asegúrate de señalarles los monstruos adecuados. ¿De acuerdo? ¿Ahora puedes recuperar lo que es suyo? Como sea. El tema es que entrarás a Tidys a jugar con sus robots. Ay, carajo. ¿Y cuándo se decidió eso, amigo? No es una piedra, papel y dinamita. Pero lo hicieron sin mí. No, pero si empatábamos, ganabas. Renshaco, papel y yo, dinamita. ¿Dinamita? Es una versión local. Técnicamente se cancelan el uno al otro. Ok, parece justo. Y lo envié a uno de los almacenes de Tidys. Tiene la delicada tarea de leerse el maldito manual. Y cuando vayas a la puerta principal y consigas los números de los modelos, él te dirá los códigos por defecto. Yo estaré cerca con los planos del sistema eléctrico. Manos a la obra. Ah, sí. Buena cacería. Buena casa. Buena casa. Está en el parque tecnológico Tidys. No será doloroso, se lo aseguro. Genial, mi turno. ¡Ánimo! Junior está adentro. Tengo que saber a dónde lo llevo. Están buscando la central de seguridad que hay cerca. Los planos indican que tiene una jaula de Faraday. Así que no funcionará a menos que metas al pequeñín hasta el fondo. Eso suena muy mal. ¿Por qué? Tengo que... Una abominación en el reino de Dios. Oye, Junior tiene un botón de salto. ¿Hay escaleras? No, las escaleras son su kriptonita. Lo siento. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Todo me da vuelta. ¡Gracias mío! Deja de malbucear. ¡Eso no ayuda a nadie! Busca una caja de interruptores. Debe haber una por ahí. ¡Sujétase a lo que sea! ¡Malo! Es divertido, pero no olvides lo que vi. ¿Qué viniste a hacer, Marcus? No lo olvidé. Solo me estoy divirtiendo. Sigue hacia la zona de carga. La sala de seguridad está cerca de ahí a un lado. Podemos salir de esto. De acuerdo, Junior está dentro. Todos díganle buenas noches. El pen fue de maravilla, rey. Sí. Me sorprendí. Muy gratamente. ¿Lo dudabas? Siempre dudo de todo. Pero también pongo una cara de póker excelente, amigo. Pero no es una habilidad. Es por pasar años bebiendo como un cosaco. ¡Ah! Grunsch consiguió el código de la puerta de Tidys. 4-5-4-5. Gracias. Un barrido completado. Un barrido completado. Los pintorescos terrenos de Tidys han servido como locaciones para varias películas famosas. ¡Apúrate! ¡Apúrate! Hoy en camino a la sala del servidor. Ya no tendrás problemas para llegar al servidor de la base de datos, aparte de las alarmas, los lásers y los tipos armados. ¿Sólo eso? Pues, gracias. ¡Cuidado! ¡Pruébenlo! ¡Comprendido! ¡Apúrate! ¡Te salите! ¡Apúrate! ¡Alîn! ¡Apúrate! ¡Gracias! ¡Localicenlo! ¡Aquí control! ¡Tenemos un alabanza! ¡Encuéntrenlo! ¡Encuéntrenlo! ¡Van a la zona! Bien, Rey, te enviaré una cosa Oh, sí, esto sí que es interesante Nos llevará un tiempo a analizarlo Tienes que estar cerca del ascensor privado En la oficina del director ejecutivo Mis planos no muestran a dónde va Lo que significa que es exactamente lo que buscamos ¡Mierda! ¡Mira este sitio! Si tiene hasta su propio ascensor privado Bajando Marcos, primeras impresiones de tus datos Parece que Tydys tiene su plan de los 10 años En una especie de laboratorio de prototipos Ok, veamos qué esconden en el subnivel 6 Y destrozalo todo por si acaso Lo que quiere decir Wrench es Encuentra y graba las pruebas de que Tydys trama algo malo Si quieres ponerte en plan técnico, ok Ok, estoy en un estacionamiento barra bunker nuclear ¿Algo más sobre esos laboratorios? Solo que hay una puerta de hierro muy grande en tu camino No sé lo que encontrarás si la atraviesas Cuando la atraviese Aunque la capacidad de ataque de los actuales robots de vigilancia de Tydys es limitada Durante los próximos 7 años los adaptaremos para que desempeñen una labor más activa en zonas conflictivas Estamos probando su resistencia al daño en contextos de represión urbana Y negociando con Galilei para construir robots caminantes para su programa espacial En los próximos dos años Tydys comenzará los ensayos de campo de las capacidades de ataque y defensa de nuestros robots De uso tanto doméstico como militar Nuestros equipos dotados de unos reflejos superiores y una gran precisión Ofrecerán alternativas más seguras a los soldados o al personal de seguridad En Tydys uno de nuestros objetivos a largo plazo Es la construcción de una armadura capaz de resistir los ataques balísticos más potentes en combate En situaciones de seguridad doméstica Los nuevos modelos podrán resistir ataques de armas portátiles, bombas molotov y también otras armas improvisadas Grabé una cantidad increíble de mierda cibernética aquí abajo Es impresionante ¿Algo que sirva para el video? Tydys y Bloom planean introducir las funciones del CTOS en robots armados y usarlos contra civiles ¿Qué te parece eso? Sí, demasiado familiar ¿Y eso qué significa? Introducir grandes cantidades de datos en maquinaria bélica era el sueño de algunos ingenieros de Bloom Cuando diseñamos el primer CTOS Conseguí que lo vetaran entonces, pero sabía que volvería Por eso estabas tan interesado en este asunto Sí, tenía mis sospechas Y ahora tenemos la prueba para atraparlos ¡Sal de ahí! Aún no termino Quedan cosas por hacer Los llamo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.